¡Hola a todos! Bienvenidos a Mandarín Lab. Hoy presentamos las consonantes 子, 子 y 子. ¿Estás preparada? Bueno, empecemos por la Z. Este es uno de los sonidos más complicados del chino mandarín ya que no existe un sonido similar en el español. Entonces uno no sabe a qué sonido se podría aferrar o tratar de imitar, pero no se desanimen que de a poco va a ir saliendo. Se puede decir que la Z es parecido a las terminaciones de la D-E-C en inglés, como por ejemplo a la palabra KITS o de la palabra YARDS Entonces es ese sonido que es bastante similar, no es exactamente igual. En chino la Z sola se pronuncia es un poco más vibrante. Uno la lengua la deja abajo, no hay que hacer absolutamente nada con eso, simplemente dejarlo reposar y decir abrir la boca y hay una pequeña vibración Ahora tratemos de combinarlo con las vocales. Entonces tenemos, por ejemplo, la Z A se pronuncia Es el sonido de la Z más la A Después tenemos Z U O que sería Notan ese sonido que es un poquito vibrante Después tenemos la E. La E en este caso, la E sola dijimos que se pronunciaba U ¿Sí? Entonces Después tenemos la I La I en estos casos no se pronuncia ¿Sí? Tanto en la Z, S, C, Z, H, S, H, C, H y la R En esos casos la I es muda, ¿sí? Entonces acá se pronuncia TZ TZ ¿Bien? Es como la consonante sola, ¿sí? TZ Después tenemos Z U que es TZU TZU ¿Bien? Veamos una palabra que todos conocemos que se escribe con Z que es ZAIGIEN 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 significaba Adiós ¿Bien? Entonces en ZAIGIEN Se escribe Z A I, ese sonido Z ZAIGI ¿Sí? ZAIGIEN ¿Bien? Ahora pasemos a la C El sonido de la C es muy similar a la Z ¿Sí? Siempre que vimos dos consonantes los comparábamos de a dos ¿Sí? En uno exhalaba el aire y el otro no En este caso es igual La C exhala el aire, ¿sí? Pero la posición de la boca es exactamente igual que cuando pronunciamos La Z Entonces tenemos que abrir la boca ¿Sí? La lengua hacia abajo Y exhalar el aire TZ ¿Bien? TZ Entonces, por ejemplo, veamos C A Se pronunciaría TZA TZA ¿Bien? Después Se, U, O Sería TZUO TZUO ¿Bien? Exhala el aire Después, la C y la U Sería TZUO 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 ¿Bien? Una palabra que se escribe con C tenemos, por ejemplo, TZAN TZING TZAN TZING ¿Bien? TZAN TZING significa restaurante ¿Sí? Que muchos dicen que suena parecido a cantina ¿Bien? TZAN TZING En ese caso, la C A no se pronuncia TZAN TZING ¿Sí? Siempre, siempre suele, los alumnos suelen hacer el mismo error con la C Lo suelen leer como si fuera la C en español ¿Bien? Y no es así ¿Sí? La C en chino es muy diferente a la C en español Es explosiva ¿Bien? Entonces, TZAN TZING ¿Bien? Otra palabra que también es muy común es TZUO TZUO ¿Bien? TZUO quiere decir No está mal ¿Sí? No está mal Pero también En realidad TZUO tiene una connotación positiva Si bien literalmente Dice No mal ¿Sí? TZUO Pero significa Por lo general Bastante bien ¿Bien? Y Traten de no confundirse No se lee TZUO ¿Sí? No es eso Es TZUO ¿Sí? Exhala el aire TZUO ¿Bien? Por último tenemos la S La S es la más sencilla de este grupo Ya que suena igual a la S en español Entonces ¿Bien? Este es muy sencillo Es igual que el español Salvo por la diferencia entre la E y la I Que es una cuestión de la vocal Que suena diferente ¿Bien? Con la S por ejemplo Tenemos Los números ¿Sí? San San Que es el número 3 Y después S S Que es el número 4 ¿Bien? Ambos se escriben con S Antes de terminar Vamos a hacer un repaso a las 3 ¿Sí? Y lo vamos a comparar Entonces tenemos Primero con la Z C y S ¿Bien? ZA se pronuncia TZA Después tenemos Con la C Que dijimos que es explosiva TZA Y la S es SA ¿Bien? Leo las 3 seguidas TZA TZA SA ¿Notan la diferencia? ¿Sí? TZA No exhala el aire TZA Exhala el aire Y SA ¿Bien? Después tenemos Con U TZO TZO SU ¿Bien? Ahora tenemos Con la U Que es TZO TZO Y S Después con la I Sería TZO TZO S Este creo que es El más difícil De todos TZO TZO Pueden pronunciarlo Cuando lo pronuncian TZO Ahí se pronuncia Es muy fuerte la vibración TZO Hay como una pequeña vibración ahí TZO Después con la C Exhala el aire TZO ¿Bien? Y la S S ¿Bien? Después La U TZO TZO Y SU Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que les haya sido útil Pueden dejarme sus comentarios Si tienen alguna duda No olviden de suscribirse Y darle like al video Nos vemos Nos vemos Nos vemos Totes Adiós 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 ¡Gracias!